Forma. Charlábamos ayer a esta hora con Víctor Palpaceli, titular de la Cámara que nuclea a los supermercadistas de Córdoba, señalar que todavía no habían llegado a la provincia las listas con los nuevos valores entregados por los proveedores a los supermercados, que aguardaban que por lo menos iba a demorar esta semana, así que imagina uno que ya la semana que viene con noviembre caminando los precios estén. Hubo ayer una reunión del Gobierno Nacional con representantes de todas las provincias en el marco de la defensa de los consumidores. Entonces, bueno, la cuestión estriba ahora en la llegada, entonces, de los nuevos precios en los controles que se hagan y en esto que para algunos puede llegar a marcar discusiones significativas y para otros un corte abrupto en el aumento de los valores. En línea está el señor Ezequiel Vergara de una asociación en defensa de consumidores aquí en la provincia de Córdoba para ver cómo ven ellos la cuestión y después está el otro tema, cómo será el control, cómo será en Córdoba esta cuestión. Recordemos que el viernes, por ejemplo, un intendente aliado al Frente de Todos, como Fabián Francioni, intendente de Leones, decía aquí en este programa que ellos no iban a hacer control, que no estaban de acuerdo con la medida que se había dispuesto. Señor Vergara, gracias por atendernos. Tenga usted buen día. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Saludos. ¿Cómo están? Muy bien. En primer lugar, ¿cuál es su opinión sobre esto? Bueno, en primer lugar, respecto de la medida en sí, es una medida que no ha funcionado nunca en ningún lugar del mundo y en ningún momento de la historia, así que es muy difícil estar de acuerdo con este tipo de medidas. Es prácticamente un mito que nos cuentan los políticos de distintos gobiernos como para dar una sensación de que están ocupándose del problema de fondo, que es la inflación, y a través de este costo de precios lo que se puede llegar a lograr es muy provisoriamente tener algunas subidas, pero con la lógica consecuencia del desabastecimiento por un lado y eventualmente un nuevo y más abrupto crecimiento de la inflación. Así que desde ya, desde lo que es la perspectiva económica, estamos en contra de este tipo de medidas, independientemente del gobierno que las tome, por supuesto. Esta toma de posición implica también una toma en una eventual participación en lo que hace al control de precios por parte de la asociación de ustedes, imagino. No, no necesariamente. Hemos sido convocadas a las asociaciones de consumidores justamente a efectos de realizar el control de precios. En principio, desde nuestra asociación de consumidores no hemos firmado la nota apoyando la medida del gobierno, pero eventualmente si el pedido es justamente a controlar el cumplimiento de un programa, se puede llegar a colaborar, lo que no significa de ninguna manera estar de acuerdo con la medida, pero en principio, dado nuestro posicionamiento sobre la medida, es poco probable también que colaboremos. Sí, colaboremos en el sentido de denunciar el incumplimiento. Sí, nos puede interesar hacer un seguimiento justamente para ver los resultados, más que nada en el largo plazo, porque en el corto plazo sí puede mandarse un mensaje de detener este aumento de precios. Hay que ver algo, ya desde lo terminológico estamos hablando de una forma un poco confusa, porque cuando se habla de aumento de precios en estos casos, en realidad y técnicamente lo más correcto sería hablar de una depreciación del valor de la moneda. Eso es lo que ocurre, sino un aumento de los precios. Porque cuando es general, cuando también los sueldos y otros servicios de productos que están fuera de las gondolas de los supermercados, también aumentan entrecómodos los precios, el fenómeno real al que estamos asistiendo es la desvalorización del peso, y eso es lo que realmente el gobierno podría solucionar. Y repito, no se trata de un problema del gobierno actual, sino un problema que prácticamente desde 1930 tenemos en Argentina y todos los gobiernos que han pasado. Está bien. ¿Han participado ustedes alguna vez en el control de los precios ante medidas similares? Hasta ahora nunca hemos participado del control, sí hemos participado de una reunión hace poco en la cual elegimos a su vez las asociaciones de consumidores representantes ante un observatorio de precios, y particularmente nosotros como asociación local hemos creado un observatorio propio de precios en el cual estamos haciendo seguimiento de 10 productos y servicios característicamente cordobeses, justamente bajo la hipótesis de que no es un problema de intervención en los precios que se puede realizar desde el gobierno, sino que es un aumento generalizado. Entonces lo que tomamos son productos y servicios que no están en los supermercados. Hola, señor Vergara. Respecto a este aumento general. ¿Usted cree que, por ejemplo, estos precios congelados debieran trasladarse también a los miles de puntos de venta que son los almacenes? La verdad es que no consideramos que sea una medida que funcione. Es una medida que básicamente es un mito, es como creer en Papá Noel. Me pregunto, ¿usted cree que Papá Noel y luego me pregunta, bueno, esta mentira puede ser útil y porque el niño es contento, pero en definitiva no es una medida real. Así que cuanto más se traslade, o más se amplía, o más se insista con una mentira, lo único que va a pasar es que más fuertemente va a ocurrir luego la verdad, que es que no funciona este tipo de medidas económicas. Por lo tanto, considero que no debería tomarse la medida y no tendrían trasladarse a actores. Está claro. Bien, de cualquier manera ustedes van a ir aportando entonces todo lo que tenga que ver con el monitor de precios para tener una especie de idea base de cómo va yendo la cosa. Exactamente, la idea es acreditar o comprobar, digamos, a nivel estadístico, el no funcionamiento de este tipo de medidas. Bueno, y en definitiva son medidas que además en el contexto leccionario se agrava la situación de tomarlas porque se ve demasiado obvio el objetivo de provisoriedad que tiene. Está claro. Ezequiel Vergara de la Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino. Bueno, gracias por habernos atendido, que tenga usted una excelente oportunidad. Muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Hasta luego. Siete y dieciséis, decía Córdoba, tuvo ayer un representante en este encuentro con Roberto Feletti, el Secretario de Comercio Interior, fue el titular, un organismo que depende del Ministerio de Industria, Comercio y la Producción de la Provincia de Córdoba, la Dirección de Defensa del Consumidor estuvo en esa reunión. Siete y diecisiete, Cecilia Lorenzo, el buen día para vos.